Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues he estado platicando con ustedes en una serie de charlas y ustedes tienen el mismo tema, aunque por supuesto que el contenido es distinto. Vamos a ver cómo generar datos complejos. Esa es la idea, generar datos complejos. Y uno utiliza generalmente el problema de rostros. Entonces, ¿por qué generamos rostros y por qué el rostro es el que uno utiliza para comprobar los métodos? Porque bueno, como humanos, estamos muy acostumbrados a reconocer rostros. Vemos rostros en todos lados, vemos dibujos o vemos, por ejemplo, al bitler del coche este, lo vemos de frente y se nos parece una cara sonriente. O sea, encontramos rostros rápidamente en muchos lados y somos muy rápidos para evaluar la calidad de los rostros o ligeras variaciones las encontramos rápidamente, las detectamos rápidamente en los rostros. Entonces, por eso uno utiliza los rostros como el problema o la base de datos de prueba, ¿verdad? Sería como cuando uno clasifica, lo uno que utiliza uno a principio son las MNIST o los datos de IRIS. Así los rostros es el problema típico, ¿verdad? Para evaluar métodos de generación de datos complejos. Por supuesto, la idea es generar datos distintos, pero aquí es donde podemos rápidamente evaluar qué tan bien se generan y encontrar inconsistencias. Ejemplo, asimetrías en los rostros. Bien, esto que le voy a presentar yo es el último avance que tenemos, son los más recientes, y tiene que ver con un autocónico variacional que utiliza una mezcla de gaussianas para definir la posterior. Y con eso hemos logrado, ¿verdad? Lo que creíamos que en las VAES no se podía hacer. Es decir, las VAES tenían el problema del colapso de la posterior. Ahorita vamos a revisar eso. Y eso era que los rostros se emborronaban. O sea, el colapso de la posterior significaba que todos los rostros empezaban a aparecerse. Y para que todos los rostros se parezcan, imagínense que acá hay muchos rostros, que estén registrados, ¿verdad? Que los ojos coincidan. Es el problema principal. Los ojos coincidan. Y luego saquen el promedio de todos ellos, pues se van a emborronar. Van a ser rostros no muy bien definidos. Entonces, eso aparece. Ese era un problema que tenían las VAES, autocónico variacionales. Y a raíz de eso han surgido otros métodos. ¿Verdad? Bien, déjeme, empezamos. Estos rostros se habían mostrado. Y para que en esos rostros se veamos lo siguiente. Generamos un autoencódico variacional. Rostros, aunque sean borrosos. Y luego con otras redes, le agregaron un poco de texturas, aunque eran medio chuecas. Y luego un transformador acababa de ajustarlos y teníamos estos resultados. Ya se ve muy bien, pero este proceso de tres redes. Es un autoencoder variacional. Luego un peak-to-peak se llamaba la segunda red. Y finalmente un transformer para retocar. Bueno, vamos a tratar de obtener resultados como estos con una, con VAES. Con un autoencoder variacional. Eso es, en nuestro juicio, los primeros resultados interesantes con VAE, ¿no? Esos que tenemos. Y todo está en un detalle simple. Que, por supuesto, ya la implementación se complica. Pero la idea es muy simple a final de cuentas. Y vamos a entender por qué los métodos generalmente fallaban. Miren, esto que está aquí son también, bueno, este, Ángelo Hoyos. Es un postdocio ahorita aquí que está trabajando conmigo. Pero es el graduado de día con ustedes. Y cese de doctorado. Se acaba de graduar. Y estos son los resultados que tenemos. Ah, pues se llama muy bonita. Se llama la BQVAE Atenta. Bueno, estos resultados son impresionantes. Son muy buenos. Son muy realistas. Pero uno reconoce rápidamente a las personas. Y ver que a las personas no hay mucha variación con respecto a las imágenes reales. De hecho, por ejemplo, esta que está aquí abajo. La de abajo, de tercera, de izquierda, de derecha. Es Jane Collins. Es de las artes que conozco. No conozco ninguno más, la verdad. Pero, si uno la foto original y ve uno esta foto. Pues es prácticamente igual. ¿Sí? Y sí, tiene muchas ventajas. Pero también tiene muchas desventajas. Esto es la BQVAE, ¿verdad? Nuestro método que está enviado a ICASP. Nos faltó una por aquí. Este método, ¿verdad? Se basa en una foto variacional, pero con vectores cuantizados. Y tiene muchas ventajas, pero también pierde la característica más importante de los, ¿cómo se llama? De las VICE, que es que el espacio es continuo. Que de un dato a otro dato, yo puedo moverme e ir generando imágenes, rostros. A ver si ahorita les queda más claro esto que les digo, conforme vaya avanzando la presentación. Pero estos son muy bonitos, muy interesantes. Entonces, pero, y quisiéramos que las VICE, no las BQVICE, se comportaran como esto. Es lo que aspiramos, ¿no? Bueno. Miren. En primera generación de datos. Imaginen que ustedes tienen una colección X, ¿verdad? Donde es un conjunto de datos X, Y, desde Y hasta N, donde N es muy grande. En el caso de los rostros son 30 mil rostros. Y se llama CELEV-A. Son celebridades, son personas que aparecen, son fotografías muchas tomadas de revistas. Sí, generalmente de revistas o de páginas de la farándula de Estados Unidos. O inclusive de México, ¿verdad? Ya cuando se pone muy con cuidado y aparece de repente aquí quien fue nuestro presidente, Peña Nieto, La Gaviota, Checo Pérez. Andan por ahí. Son menos fotos de ellos. Pero la gran mayoría son artistas americanos o gente de telenovelas o de la farándula, ¿no? Entonces, uno quisiera, lo verdad, cuando quiere uno generar datos, es estimar de una forma, aprender cuál es la distribución de esos datos. ¿Cuál es la P de X? ¿Sí? ¿Para qué es la P de X? Ah, porque si es la P de X yo la podría muestrear, de repente con este simbolito que está acá abajo, una flechita y genera una variable, una X. Cada vez que yo obtengo una muestra de P de X, genera una X diferente. Entonces, yo puedo muestrearla y tendría imágenes acá de rostros. Esa es la idea. Bueno, este problema que, como aparece aquí, es bastante complejo. ¿Cuál es la distribución de todos los rostros? Entonces, no basta que yo agarrara todas las imágenes, digamos, 256 por 256 y se agarre la distribución de cada color, de cada pixel en colores. No tiene sentido sacar un histograma RGB para cada uno de los píxeles de 65,535 píxeles, sacar su histograma tridimensional y luego muestrearlo. Pues eso no tiene sentido. Más piense que, en el mejor de los casos, así podría sacar la mitad, una parte de un rostro y otra de otro, ¿no? Pero eso no tiene ningún sentido. Nomás pararnos en idea, imagínense que tienes una imagen de 256 por 256, es 2 a la 8 por 8, 2 a la 16, ¿verdad? 2 a la 32, 2 a la 8 son 2 a la 56, correcto. Por 2 a la 8 son 2 a la 16. Por, este, ¿cómo se llama? 3 colores, sería 2 a la 3, 2 a la 48, creo que andamos por ahí. Bueno, ese número es grandisísimo. Este, si, si tuviéramos ese espacio, ¿verdad? Y que muestrear datos, pues la mayoría de los datos serían ruidos. Si yo fuera a agarrar un dato de esa dimensión y lo sacara, la prioridad que ese dato que generara yo corresponder a un rostro es prácticamente cero. Y lo podemos constatar, ya, bueno, las teles de ahora, las televisiones, ya son digitales, ya no es tan fácil verlo, pero las viejitas, ustedes prendían una televisión y si no había señal, se generaba nieve, veían puro ruido, estaban muestreando puro ruido. Bueno, yo no recuerdo, en todos mis años, desde la infancia que yo, que llegué, que vi a ver la tele, ¿verdad? Que la prendía una y no había señal todavía. Entonces yo vi en un pueblo donde la tele empezaba a las 3 de la tarde y se acababa a las 11 de la noche y se apagaba, no había tele. El canal que se veía, ¿eh? El canal que había en mi pueblo y eso fue cuando ya estuve yo como en tercer año de primaria. Antes de eso no había televisión en mi pueblo. Bueno, pero yo nunca recuerdo haber visto, cuando no había señal, que apareciera una imagen realista de algo. No decía de rostros, de lo que sea. Es decir, todas las muestras que se tomaba, este dispositivo que se llama televisión, ¿verdad? Analógica, todas las muestras generaban ruido. O sea, el espacio está lleno de imágenes de ruido sin ningún sentido. Y las imágenes realistas, pues es un subespacio, ¿no? Están en todos lados. Miren, a ver, imaginen que este es el espacio, bueno, aquí están estudiando dígitos de dimensión 728. En algún lugar viven las imágenes de los dígitos o de los rostros. Nada más, no en todo el espacio, es nomás en un pedacito ahí donde aparecen. Es decir, ese pedacito lo podríamos pasarle a una sábana de menor dimensión, tal vez no en este caso 784, dimensión 10, en este caso dimensión 2, como es una sábana, ¿verdad? Que pasara por los puntos. Y todo lo que está afuera de esa sábana, pues este, ¿cómo se llama? Realmente no son imágenes. Inclusive, dentro de la sábana hay huecos, hay cosas que no son imágenes de estas. Pero bueno. Entonces, un dimensión 2 podría ser muy grande para poder, este, ¿cómo se llama? Se implican esos puntos. ¿Verdad? Ahí está, como, miren, imaginen que la sábana sería algo así. Y hay lugares donde se ya aparecen 7, como sería acá a la izquierda. O 6, se saca abajo. Pero hay cosas intermedias que parecen como dos anillos, ¿verdad? Por ejemplo, abajo del 9, mira, este 9 de acá. Va bajando y luego hay uno, me dice, como dos anillos ahí. O 0, cruzados. Pero hay cosas que no son dígitos, evidentemente. Bueno. Entonces, este, es un poco la idea de que el espacio es muy grande, pero los datos que nosotros tendríamos los podemos visitar o hacerlos que encajen en un espacio de menor dimensión. De hecho, ese diario del espacio de menor dimensión me lleva a este modelo de generador de imágenes. Yo tengo una variable Z, que es el valor, ¿verdad? Dentro de ese espacio de menor dimensión. Esta Z. Y luego, a cada Z, ¿verdad? A cada vector Z le corresponde una X. Entonces, ¿cómo le hago para generar una X? Bueno, para generar una X, lo que debo hacer, a cada vez lo que debo hacer es, genero una Z y luego la Z. Ahora muestro la X dada Z cuando Z es igual a la Z y es igual a la Z, y es igual a Z, y es igual a 10, y es igual a 20. Entonces, en lugar de estimar la P de X, voy a tener P de X dada Z. Asumiendo que la Z sea más simple de muestrear. Entonces, digamos, la Z limita y nada más va a visitar o va a pasar por los espacios, por el espacio donde hay rostros. Es decir, miren, acá abajo en esto verde, están las Z, son de dimensión 2. Y esto que está acá, dimensión 784. Entonces, los puntos de cada una de estas manchitas que están aquí, son estas manchitas que están acá abajo. Cada región está mapeada de una región, de la región verde, ¿verdad? La región azul. Y esto está muy bien porque yo ya muestro aquí, pero siguen muchos huecos, siguen muchos huecos y quién sabe qué correspondan. ¿Verdad? Entonces, uno lo que quiere es, este, dar, primero, encontrar la multiplicación de P de Z, muestrear P de Z y que sea fácil de muestrear P de Z, da Z, yo muestreo ahora P de X da Z cuando este es igual a la ZI, la que acabo de obtener, digamos, acabo de generar. Esto es lo que vamos a hacer, un muestreo, un generar datos en dos pasos. Primero una variable latente y luego esta de acá. ¿Sí? Y es para eso vamos a utilizar un autoencoder. Un autoencoder es decir, la primera parte del encoder nos va a ayudar a encontrar cómo es una, bueno, se llama Y, pero esta pueden pensar que es la Z que mencionábamos. De X generas un vector Y, un vector Z, y de Z generas un vector X gorro, y queremos que X y X gorro se parezcan. Y esto funciona bien. Esto lo hace bastante, bastante bien, y se parecería a este esquema que está aquí. ¿Sí? La deficiencia que tiene el autoencoder es que la Y no le estamos imponiendo ninguna restricción, que puede tener huecos. Aunque es de baja dimensión, no es tan fácil muestrearla. No sabemos cómo generar Ys que me generen datos realistas, porque muchas Ys pueden ser datos no realistas. Entonces no está restringido el espacio latente. Entonces llamamos espacio latente. Lo que queremos del espacio latente es agarrar así y forzarlo a que ocupe una región nada más. ¿Sí? Que sea compacto, miren. Y por ejemplo, que esté, que sea, que la P de Z sea una gaussiana. ¿Y cuál es la más fácil de todas las gaussianas que hay? Ah, pues ya que me dan a elegir y yo puedo escoger, pues que tenga media cero y división estándar uno. ¿Eso los puedo generar? Esos vectores. ¿Cómo va a generar un vector dimensión dos que tengan división estándar, media cero, y varianza, varianza a identidad? Ah, pues, este, cualquier método que genere números gaussianos, no correlacionados, ¿verdad? Genera dos valores y ya tendría un valor aquí. Y van a estar generándose alrededor del centro que está acá. Entonces este va a ser un círculo, todavía más que ese elipse que está ahí. La forzaríamos. Y la ventaja de esto es que si yo me muevo de un punto a otro, va a haber pocas cosas que no pertenecen a los rostros. Y esas regiones vacías acá afuera, pues van a quedar comprimidas en estas pequeñas regiones verdes, donde de repente me puedo transitar muy fácil de un 5 a un 6, y esta parte que ve un espacio bien grande acá arriba, acá abajo, va a ser nomás bien poquitos puntos que no parecen 5 o 6, quedan ahí como a la mitad. Bueno. Entonces lo que queremos hacer es lo siguiente, miren. El autoencoder variacional hace este paso, es un autoencoder, pero de la Y genera una Z que tiene una distribución que yo quiero imponer. Esa se llama prior, o a priori. Es algo que yo, antes de empezar con mi problema, digo, yo quiero que la Z tenga distribución que yo quiero. Entonces esto no es nada nuevo, ¿eh? Esto ya existía. Entonces vamos revisando la idea del autoencoder variacional, y ahorita voy a decir dónde, si no está nuestra contribución. Para hacer esto, ¿verdad? Aquí hay un muestreo de que yo pongo una X, me genera una Z, pongo la X, me genera una Z ligeramente diferente, pongo otra X, o pongo la misma X. Cuantas veces pongo la misma X, yo puedo generar muchas Z diferentes. Híjole, pues la red neuronal no saben hacer, no saben cambiar o responder diferente a las mismas entradas. Entonces se utiliza, que en realidad lo que estima la red neuronal, es una media y una varianza, ¿sí? Pero esta media y varianza son de esta X, no es de toda la, ¿cómo se llama? La PZ. Ahorita llegamos para allá. Entonces la Z de Y, que le corresponde al X y décimo, la foto del Checo Pérez, pues cuando yo pongo la fecha de Checo Pérez, esa, yo me genera muchas Z, puedo ponerla 10 veces y tengo 10 Z. Pongo 100 veces, tengo 100 Z. Pues yo puedo calcular acá, entra el vector, su media y su varianza. Aquí me falta una Y, yo tendría la media y la varianza. Entonces el Checo Pérez, la foto del Checo Pérez sería una manchita en un lugar, ¿verdad? Muchos puntitos ahí, a los de un lugar. Con esto yo genero el dato, y de forma determinista tengo la media y la sigma. Y no hay problema de que yo pueda usar las neuronales para entrenar esto, porque todo es determinista. El ruido viene, o la parte no diferenciable, entra por un lado donde no intervienen los cálculos, digamos, que van desde la predicción, hasta el dato real. Y puedo usar PAP Propagation. Bien. A ver, déjenme, les platico un poquito cómo estuvo todo esto que hemos hecho. Este, yo tengo un dato, le vamos a llamarle X gorro, en este rostro, y lo que quiero, utilizo un encoder, ¿verdad? una forma de comprimir estos datos en Z. Pues este rostro, decíamos, con un encoder, yo puedo generar un punto, ¿verdad? Que está determinado por una media y una varianza, y si yo pongo mucho este rostro al encoder, y con el truco de la parametrización, me genera una pequeña gaussianita aquí chiquita, ¿sí? Es una manchita. Decía, foto del chico Pérez, bueno, salió esta chica, ahí, fue la que salió cuando, la primera que saqué. Y luego, lo que queremos es, tomar esos puntos que están por aquí, cualquiera de estos puntos, y generar un rostro de nuevo, decodificar, y miren, se parece mucho, pero no exactamente la misma, ¿verdad? Pero se parece mucho la foto, por ejemplo, la generada no trae aretes, ¿sí lo ven? Y acá los rostros un poco, los ojos un poco más rasgados, y la generada no tiene los ojos tan rasgados, pero está bastante bien, digamos, generada. Otro puntito aquí, pues cambiaría, tal vez empezaría a sonreír, otro puntito, tal vez un poquito el pelo más corto, tal vez la cara más circular, no sé, algunas variaciones habría sobre esto, pero uno diría, bueno, evidentemente todas estas fotos que están aquí, vienen de esta. Ok. Entonces aquí están todas nuestras probabilidades que tenemos, ¿eh? Miren, esta distribución chiquita, de esta gaussiana, es la distribución asociada a la zeta yésima, o sea, a esta foto en particular. El encoder, ¿verdad? El que codifica es, ¿cómo vas a obtener la zeta dada una x? ¿Sí? La de veras es estada por esta de acá, por p de zeta dada a x. Nosotros la vamos a aproximar con una matriz que se llama Q, y a esta le vamos a poner una cierta distribución. Y esta es la ventaja posterior que es una que se colapsa. ¿Qué significa? Que todos los rostros empiezan a generar zetas similares, que las zetas se empiezan a comprimir en el autocuidio variacional. El problema del colapso de la posterior es que si, depende, si entrenan a uno, ¿verdad? No mucho, si se entrena, o puede ocurrirnos que todas las zetas empiezan a aparecer. Y todos los rostros, ¿verdad? Que codifique, pues son, van a tener variaciones, pero de esta nube van a ser similares. Ya no van a ser parecidos al rostro x y este de entrada, sino van a ser parecidos entre ellos. Bueno, el decodificador representa a un muestreo de sacar una x, dada que zeta es igual a la que obtuvimos aquí, ¿sí? A la zeta que obtuvimos aquí. Entonces, esta es la posterior, esta que sería la, este, la, esta es la posterior, esta es una verosimilitud, esto que está aquí, p de zeta y, es una priori, pero hay una priori de esta zeta, p de zeta y zeta de i, pero ¿cuál es la distribución de todas las zetas? O sea, es decir, esta priori de p de zeta que tengo acá a la izquierda, es, va más allá todavía. Es, yo tengo, para muchos rostros tendría muchas gaussianas chiquitas de diferentes formas, ¿no? Y cada uno le correspondía un rostro de este lado. A cada una de ellas le puedo yo sacar su propio rostro. Miren, ahí está un ejemplo, ¿no? A ver esas imágenes, las codifico, y luego las decodifico. Y las imágenes de la izquierda se parecen a las derechas y no son exactamente las mismas. Si fijan, el chico este de fondo rojo de abajo, acá arriba tiene como más barba, abajo no tiene casi barba, ¿verdad? El cuate de este de lentes tiene un rostro un poco más cuadrado. Y el fondo no está mejor, no está tan bien definido. Pero bueno, ahí se logra uno ver que hay diferencias. La chica de abajo a la izquierda, tiene el rostro como más afilado, y acá lo tiene más circular. Allá arriba está viendo más hacia abajo y a la derecha, y en la imagen nos está viendo de frente, ¿sí? Porque son muestras de cada una de ellas. Pero digo, lo que es, aquí es la P de Z1, P de Z2, P de Z3, y así P de Z para cada una de ellas. Pero todas estas, ¿verdad? son aquella elipse que les decía, la elipse de otra grandota, debe tener una distribución. Yo quiero imponerle a esta una distribución. Entonces, aquí el primer punto que nos vamos a dar a nos cuenta. Estas son las, vamos a llamarle la, si esta se llama a priori, estas son como las a priori marginales. Porque es para un dato nada más. Esta de acá, se da como la a priori global. Todas las marginales, de una forma componen a la a priori global. Y son diferentes. Lo que digamos, que si estas son gaussianas o no son gaussianas, esa es una cosa. Pueden ser que estas no sean gaussianas, las chiquitas, y al final sumen en forma de una gaussianas. Y es lo que nos dimos cuenta. Lo que nos dimos todos cuenta es, que la P de Z1, y la P de Z1, sin la I, la P de toda la distribución, son diferentes. Y por lo tanto, yo no tengo que imponerle restricciones, a cada una de estas chiquitas, sino a la grandotota, la P de Z. ¿Sí? Eso fue lo que nos dimos cuenta. O sea, miren, que esta P de Z1 y esta P de Z1 son diferentes. Y eso fue porque estamos generando datos, y pregunté a mi estudiante de doctorado, le dije, oye, no ha reviso eso que tenemos, que ya estamos vendiendo un artículo a un congreso, los resultados eran muy buenos. Y dice, oye, revísate nada más, que no estemos teniendo ningún error, que revista la función de costo, que todo esté bien, y más, para no hacer que tengamos algún errorcito antes de enviarlo, esta semana ya mandamos los datos. Me dice, llegue, me dice, no, mandémoslo así, porque así se ha mandado, así lo hace todo el mundo, pero vamos a revisar, yo creo que eso no es lo correcto. Esta es la que es normal, y esta puede ser cualquier cosa. Vamos a ver que sean normales, ¿verdad? Pero, esta sí debe ser normal. Vamos a ver en qué otras palabras. La forma que se relacionan todas estas distribuciones, son de esta manera. X dada a Z, vamos a llamarle velocidad, la P de Z, vamos a llamarle evidencia, y esta de aquí es la posterior, que vamos a aproximarla por la Q, ¿sí? Así se relacionan todas estas probabilidades con la regla de Bayes. Velocimilitud, a priori, evidencia, y posterior. El problema es que si uno quisiera estimar la posterior con esta fórmula, la veracitud la puedo calcular, la priori la puedo imponer, yo digo cuál es, el problema es la evidencia. La evidencia implica, yo no tuve que sacar toda esta integral, y este sobre todo el espacio latente. Esto es prácticamente imposible. Se puede escribir así, pero no se puede calcular. Entonces, queremos evitar calcular P de X. Dicen, ¿cómo que no queremos calcular P de X? ¿Qué es la manera que queríamos calcular al principio? Para poderla muestrear, no, ya renunciamos a eso. Lo que vamos a hacer es, muestrear Z, y después con Z vamos a sacar X, o sea, lo de arriba, ¿sí? Lo de abajo, la evidencia, no la vamos a calcular, pero eso es lo que de alguna forma, nos interesa. Entonces, en nuestra fórmula debe quedar, la evidencia es igual a tal cosa. Bueno, aquí podríamos pasar la evidencia para arriba, agarro la evidencia, la paso para arriba, y esto la evidencia en la posterior, y podríamos con ello, este, hacer alguna cosa, tenemos una división por ahí. Bueno, entonces, miren, aquí están, esta es la relación, digamos, una fórmula, y acá está la relación, cómo se representan las variables, las relaciones entre las dos distribuciones. Aquí arriba, muestreo mi X, con las, mi Z, con la Z puedo mostrar X. Dada la X, si yo utilizo la P, yo prendería la Z, es el mapeo inverso, ¿verdad? Pero como esta no la conozco, voy a utilizar la Q, que es una red neuronal, esta Q de Z da X, la posterior, y esta que se va colapsando, esta no se colapsaría, esta sería, sería la verdadera, el problema es que mi aproximación, generalmente se colapsa, esta Q, ¿cómo hacer que no se colapse esa? Bueno, ¿cuál es la Q? Ah, ¿cómo se relacionan todas ellas? Se relacionan a través de esto, miren, si vamos a calcular una fórmula, que es la divergencia de curva Leibler, entre la Q y la P, yo lo que, quiero que esta, esta Q de aquí, y esta P se parezcan, quiero que sean lo más parecido posible, ya mira, pues eso, ¿verdad? Esa distancia se mide de esta manera, como lo que tienes aquí a la derecha, y aquí el logaritmo, el logaritmo de A entre B, es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B, órale, y este logaritmo, ¿verdad? Pues este, lo estoy, digamos, evaluando con una cierta probabilidad, con datos que saqué, con la que saqué de esta Q, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué significa? ¿Qué pasa de arriba hacia abajo? ¿Qué hay diferencia entre de arriba y abajo? Arriba, yo tengo, imagínense los puntos, de menos 10 a 10, piensa en una gaussiana, ¿eh? De menos 10 a 10, y en cada uno de esos puntos, de menos 10 a 10, yo creo que la probabilidad de que ocurra, o un histograma de menos 10 a 10, para números de grados, entre menos 10 y 10, con distribución binomial, que es una gaussiana discreta. Entonces, yo puedo sacar, este, la integral, es pasando a un punto, y midiendo la altura del histograma, un punto, y midiendo la altura del histograma, un punto, y midiendo la altura del histograma. Esa altura del histograma, es esta cosa que está aquí, ¿sí? O la otra forma es, yo puedo generar datos con esa distribución, y lo integrarlos, sumarlos, ¿verdad? Entonces, eso, esto de aquí es equivalente a que yo genere los datos con esta distribución, y saque el valor esperado. Son dos formas de ver los mismos cálculos. En uno es, hago el barrido de todo, de todo el espacio, ¿verdad? Y hago la operación, y en otro es, este, ¿cómo se llama? Muestreo el espacio con la distribución que debe ser, y hago la operación. Ese logaritmo es lo mismo que está acá abajo. Entonces, puedo, o pesarlos por su probabilidad, o muestrearlos con esa probabilidad. Bien. Aquí tengo este logaritmo, aquí no quiero que entremos en detalles, y no se enfrasquen tanto, más que a partir de esta fórmula puedo llegar a esta que está abajo, ¿verdad? Porque esta divergencia que está acá arriba, que es lo que le equivale a que escriba esta que está acá abajo, y utilizo otra vez la regla de Valles, y entonces me queda como esta última que está a ver abajo en el renglón. Y es así interesante analizar, porque de un lado está la P de X, ¿sí? Que, ah, esta es la que queremos estimar, que dijimos que era muy difícil, pero ahí está la P de X. Luego le sigue la distancia entre la Q y la P. Ah, está bien, porque la P no la puedo calcular. Dijimos que existe, que es algo ideal, pero que está ahí. Entonces, sería, el logaritmo de P es, ¿qué tan realista es mi dato? ¿Y qué tanto se, este, no se, se parecen estas dos? Pues, divergencia es, mide, ¿qué tan distintas? Estas, ahora, menos divergencias, ¿qué tanto se parecen? Entonces, yo quiero que la P sea, la X sea realista, y que estas dos se parezcan. Bueno, pues, eso que está del lado izquierdo, que las dos términos son difíciles de evaluar, porque implican, cómputos muy, muy grandes, por muy exhaustivos, lo puedo, este, evaluar, si yo estimo la parte, la segunda parte, y todo esto, son cosas que sí puedo estimar, la Q es la mirada neuronal, la P, es la parte del codificador, y la PZ es la que yo lo voy a imponer. Ah, pues, en lugar de hacer el cálculo sobre la izquierda, lo hago sobre el cálculo sobre la derecha. Y a eso se le conoce como la ELVO, que es la cuota inferior de la evidencia, así le llaman, por esta P de X, recuerden que hay que hacer la evidencia. Entonces, usamos mejor la parte de la derecha, y eso es lo que vamos a usar como función de costo en nuestras redes, el encoder, el decoder, y aparte de este, el encoder tiene esta distribución, y yo le pongo. Bueno, eso que equivale a esta parte de aquí, de P de X dada a Z, pues, quiero que la X que salga y la entrada se parezca. Y luego, ¿qué queremos que, 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 como mido, perdón, este segundo término, Q entre Q y P, ah, pues, a este le pongo que es una gaussiana, y esto, lo que sea. Entonces, la Q, eso debe tener una distribución gaussiana, ¿verdad? ¿De qué media cero y de identidad? Esta es la, la P de Z, ¿verdad? Esta es la P de Z. Este, la que ponemos ahí, la grandota. Bien. La cosa es, ¿cómo definimos que es la Q? Lo que la gente hace normalmente, en la Q, es esta fórmula que está aquí. Ah, pues, yo calculo el producto, de todas las gaussianitas, aquí están las gaussianitas de cada una de las fotografías, calculo el producto de todas las gaussianas, y esa va a ser mi distribución, de la Q de todas las X, ya no nomás dependiendo de un solo dato. ¿Qué, qué, qué, por qué hacemos productos? Porque el producto de gaussianas siempre es una gaussianas. Si ustedes multiplican dos gaussianas, sigue siendo una gaussianas. Entonces, yo aquí, la gaussianas uno y la dos, y es una gaussianas. Y luego con la tres, sigue siendo gaussianas. Y luego con la cuatro, entonces el producto de todas estas gaussianas, va a ser una gaussianas. Por supuesto, que se van haciendo bien chaparritititas, pues tiene esta caca para, al final, escalarla, ¿no? Bueno. Pero entonces, esto, pues es muy natural. Pero el producto de estas gaussianas va a quedar en algún lugar. Bueno. Y es el tipo de rostros que se generan con esa idea. ¿Sí? Les decía, el colapso de la posterior. Ah, ya, ya, ahora ya me expliqué en forma gráfica, ¿qué es el mentado colapso de la posterior? Todos los rostros están borrosos. Pierden detalles. Porque, este, todos los rostros, todas las setas, se empiezan a aparecer, a amontonarse en el centro, alrededor del cero, y, pues, hay muy poca variación. Aún así, cuando estos rostros son los primeros que salieron, la gente estaba fascinada. Y, ¡ay, padricísimo! Bueno. Debido a que esto ocurrió, se usaron los mentados estos, ¿cómo se? Ah, los mentados estos autocrítulos variacionales que vimos al principio, que los rostros estaban muy bien generados. La pregunta es, ¿podemos hacer algo más por este, por las VAES? ¿Podemos corregir el problema del colapso? Y ese problema del colapso ha estado, digamos, en la mente de los últimos, de la gente que hace generación de datos con VAES, por los últimos, no sé, cuatro, así ya, ¡uf! Cuatro años, tres años, ¿no? Porque esto tiene poco tiempo, acuérdense. Y eso ha llevado a otras alternativas, muy poderosas también, porque parecía que esto era insoluble. Este problema del colapso de la posterior, era algo intrínseco de las VAES, y aunque matemáticamente muy bonitas, que la evidencia, que el elbo, que la posterior, toda la función matemática que les dije, pues es muy elegante, pero, pues no es, este, digamos, tan eficiente, o tan eficaz para generar rostros, este, realistas. El problema está aquí, en que este PDZ, ¿verdad? se pide que el producto de todas estas sean gaussianas, y la mejor forma de las que estas son gaussianas, es que se amontonen en una gaussianas, que se empiecen a juntar todas estas, se empiecen a amontonar, 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 y si se amontonan, pues sí, el producto de ellas va a ser gaussianas, ¿verdad? porque si están lejos, van a quedar muy chaparritas, entonces la mejor forma de que estos, este, sean gaussianas, es que se amontonen, y es lo que está mal, estas pueden vivir donde sean, con tal, de que la distribución final, sea una gaussiana, pero no tienen por qué ese producto, entonces lo que nosotros, lo que dijimos es que, no debemos hacer un producto, lo que debemos hacer es la suma de todas ellas, hay que sumarlas, si el punto de vista es la misma, pero esta Q, ya no es el producto de las gaussianas, sino es, una mezcla de gaussianas, y si uno, ay pues, eso no tiene nada que ver, bueno, tiene un detalle, el producto de gaussianas, si es gaussiano, el producto de, la suma de gaussianas, no tiene que ser gaussianas, puede tener dos chipotes, en diferentes lados de la distribución, una gaussiana, se entra en cero, y otra que se entra en diez, pues tiene dos chipotes, es multimodal, pues eso todavía hay algo que, hay algo más que hacer con esto, verdad, entonces lo que, lo que hicimos es, dijimos, vamos a pasar de esto, y tomar el valor esperado, de la Q, es el valor esperado de esta suma, y entonces el valor esperado, pasa hasta acá, sacamos la suma, y sacamos este producto de esta alfa, y queda el valor esperado de las Q, y el valor esperado de estas, son las medias chiquitas, en otras palabras, la media de esto, es la media de cada una, de la Z si, de la Z si, de cada, de todas las Z si, eso está bien, ya no estoy pidiendo que Z si, se vaya todas a cero, estamos pidiendo, que todas las Z si, tengan media cero, está bien, eso no está mal, la desparramen, permite que se desparramen, entonces, esto es nuestra función de costo, esta es la que había antes, esta es la que se usaba antes, verdad, y nuestra función de costo, cambió a esto, primero, lo pusimos en un tipo, una GAN, una red, una red, que no solo evalúa, que X se parezca a X real, como dice este, este primer término, que la X prediche, y la X real se parezcan, no, porque, si el peinado, es ligeramente diferente, si los cabellos se movieron, va a un error bien grande, aquí estamos pidiendo, que hasta los cabellos coincidan, que si se ríe o no se ríe, ese error, cuando el rostro puede ser muy similar, ponemos una red, que lo que hace, dice, esta imagen es o no real, o esta región de la imagen, se ve realista, estas también, entonces, este discriminador, si fuera muy bueno, verdad, daría en cada parche, puros rojos, puros ceros, o sea, aquí, para una X, un alfa gorro, predicha, diría, eso, son puras partes fake, y una realidad, todas estas, son partes realistas, y, este red, la primera, nuestro autoenconvencional, va a tratar de confundirlo, va a tratar de que las fake, genere unos, este término está aquí, vamos a pedir que las alfas, se parezcan a unos, que la curva label, de la Q, se parezca a una gaussiana, pero que cada una, de las gaussianitas chiquitas, que había, tengan la media, donde sea, o sea, en su propia media, donde estén, o sea, en términos de datos, este término va a ser cero, pero que tenga una varianza de uno, oye, pero eso va a ser las muy anchotas, no, mira, pues esta beta es más chiquita, beta 4 es más chiquita que beta 3, entonces ese término, influye menos, o sea, que se haga de preferencia grande, ¿por qué no? de preferencia grande, que no queremos que se hagan gaussianas, se hagan gostitas, y empiece a ver huecos entre las cosas, no queremos que pase esto, queremos que se repartan, y aquí no queremos que haya estos huequitos, que en todo caso, esta se hiciera más anchita, ¿verdad? entonces, vamos a hacerlas que se hagan lo más ancho posible, pero que al final, este, sea una normal, cada una de ellas sea normal, chiquita, y sumen de ellas una normal grandota, y el escribidor, ¿cómo se entrena este de acá? ah, pues el escribidor debe decir que todas las alfas deben parecerse ceros, todas las alfas gorros, y todas las alfas deben parecerse unos, o sea, aquí puede decir así, si es fake, puros rojos, y se salva puros verdes, este de arriba dice, es fake, no le importa qué pasó con los reales, pero aquí en fake, este de arriba va a querer que haya puros verdes, entonces con esto entrenamos nuestro encoder variacional, con el de arriba, y con el de abajo, entrenamos a nuestro discriminador, a este de aquí, entonces son redes que están compitiendo, ¿sí? el de abajo, el de abajo está a decir, si esa no realiza la foto, el autoencoder, el autoencoder variacional trata de engañar a la red, bueno, y esto funciona o no funciona, bueno, la gama XVAE, ¿qué hace la gama XVAE? Estas fotos son viejas, o sea, ahorita no me crean, son variaciones, ahí se quedaron de la presentación, revisé una presentación, pero enseguida voy a mostrarles estos resultados, estos datos son datos reales, estas son fotos de de veras, y estos que siguen son fotos, estas son la X, generé su Z y luego generó la X gorro, entonces cada una de ellas se va a generar en imagen, aquí están arriba las verdaderas, para poderlas comparar bien, y abajo las generadas, pues ya se parecen, ¿verdad? Si hay cosas como estas letras que aparecen acá arriba, en la imagen de arriba, que aquí no aparecen, porque no hay fotos rayadas casi, si se fijan, esta chica de vestido rojo, o blusa roja, con letras chinas, o no sé qué rojo atrás, pues se parece, no es la misma posición, hasta el rostro está cambiando, pero eso es lo que hace el discriminador, el señor dice, sí, ok, no es igualita, tal vez la norma L1 es grande entre ellas, pero sí parece un rostro de de veras, la de abajo, está volteando en otra dirección, está la boca más cerrada, no tiene aretes, pero se ve realista, entonces, ese es el tipo, digamos, de evaluación de realidad que queremos, y, por ejemplo, la chica de arriba, esta chica de verde, se genera acá, la blusa un poquito tiene como cabellos encima, pero no pasa nada, sigue siendo muy realista, el rostro de arriba está un poco más ovalado que el de abajo, y el verde no coincide, pero es una foto realista, y es lo que queremos, ¿verdad? entonces, todavía dirán, híjole, esta güera que está aquí abajo a la izquierda, tiene mucho cabello, y acá abajo no se nos nota tanto, es cierto, todavía nos fallan cosas, todavía, pero ya estas imágenes, no se concebían, o no se creían que se podían generar con autoncóderes variacionales, toda la cosa fue que dijimos que la posterior es una mezcla de Gaussianas, y entonces usamos un, una, un Gaussianas, ¿cómo se llama?, un autoncóder, una, perdón, una BAE, un entrenamiento tipo BAE, GAN, tipo GAN, para entrenar nuestra BAE, esas dos cosas hicimos, y logramos sacar untados tan buenos como estos, ahora, esto es lo que generan las BAEs normales, vean estos rostros y compárenlo contra estos, pues sí, sí se ve que estos rostros son mucho mejores que estos que hacen las BAEs normales, y todo era porque estas BAEs están forzando a que todas las Gaussianas chiquitas se empiecen a amontonar, y al amontonarse, pues los vectores tienen que parecerse, los Zetas, en cambio dijimos, no, no, los Zetas deben ocupar el espacio, pero deben ser como una especie de ensamble, de conectarse, pero no sobre la parse, o sea, por supuesto, o sea, no sobre la par, cuando un rostro se parezca a otro, imaginen dos fotos, de una misma persona, donde uno voltea a la izquierda, ligeramente a la izquierda, y el otro está de frente, pues probablemente, las dos distribuciones se van a empalmar bastante, ¿no? para, para, y, 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 entre ellas, fotos parecidas van a tener espacios, regiones parecidas, pero no están todas amontonadas, miren, ¿por qué, por qué son importantes las autoencoders variacionales, y por qué todos los métodos estos que, que están surgiendo ahora, este, o sea, por qué todavía sigue siendo de interés, los autoconadores variacionales, ahí están las difusiones, me dirán, están difusiones, son muy buenas, el BQB, al principio hemos hecho cosas muy buenas, pues no puede ser esto que se hace aquí, si llevo dos rostros, llevo una condición convexa entre ellos, como esta que está arriba, el X1 y el X2, pues obtengo algo así, a la mitad, pues el empalme de los dos rostros, pero si esto lo hago en el espacio latente, ¿verdad?, yo lo que obtengo es algo así, tengo la imagen de la izquierda, la imagen derecha, son las zetas que corresponden a dos extremos, y entonces voy moviendo de una región a otra, caminando de un vector a otro, y miren, cómo van cambiando las fotos, eso me muestra que las garciones, digamos, si están llenando el espacio, y no dejándome huecos, no es una seguridad, es probable que de repente pase por un lugar que no parezca rostros, por ejemplo, hay cosas raras que ocurren, en las fotos más centrales, más del medio, el cabello no queda claro, por ejemplo, la chica esta de abajo, el último renglón, cuando llegamos a la mitad, el cabello, pues como que dice, híjole, cómo le hago para quitarle el cabello, que era rubio, a que pase a ser negro, y entonces como que ahí se lo difumina, y empieza a pintárselo de negro, y ya, las dos de las, las líneas están muy bien, pero las del medio están un poquito raras, sobre todo en esa, donde pasamos de cabello grande, rubio, a pequeño recogido negro, pues sí, algo tuvo que hacer la red, para generar una cosa ahí, pero por ejemplo, el segundo renglón, renglón intermedio, vean, qué bien se hace la transición, de estar buscando de frente, empieza la foto a voltear hacia la izquierda, cambiar el tamaño del cabello, y empieza a voltearse a la izquierda, y sonreír, ¿no? Vean, a procurar que las imágenes de la izquierda, sonrearan menos, y las derechas sonrearan más, para ver la transición entre las sonrisas, y que fuéramos pasando por lugares, este, digamos, realistas, entonces las fotos son realistas, esta es una fotografía en particular, nomás una foto, y le generamos variaciones, hay variaciones, y ya, pues sí, parece, las imágenes de la izquierda son más sobladas, las derechas son más, este, ¿cómo se llama? cuadradas, arriba, arriba sonríe, abajo no sonríe, se ve, se ven fotos realistas, explorando un espacio de una, a partir de una misma foto, esta es una foto difícil, porque la foto original, tiene una cachucha en realidad, y entonces la va, y como hay poca gente, con cachucha, y no sabe qué hacer muy bien, ¿verdad? y la cachucha, ahí se parece como cabello, bueno, es un peinado raro, pero vean las fotos, qué bien, cómo cambia, de arriba hacia abajo, arriba están como sonriendo, abajo no están sonriendo, a la izquierda, están, este, ¿cómo se llama? son fotos, digamos, rostro más cuadrado, ¿verdad? Bueno, no sé qué variaciones, están bastante complicadas, el espacio, es bastante grande, le dimos, la variación, más allá de lo que era, y de menos 10 a 10, le hubiera quedado entre menos 3 y 3, pero se ven poquitas variaciones, aquí quisimos exagerar las variaciones, para ver qué pasa, más allá, ¿verdad? de donde está el rostro, qué interesante, todavía las orejas, vean, este, no están perfectamente entrenadas, esto le falta un poco más de, eso lo está haciendo hoy en la mañana, este, está que vamos a darle un poquito más de iteraciones, más que no pueda dejarlas, porque dije, me quedo sin computadora, estoy trabajando en mi casa, porque, este, estoy enfermo, entonces, este, traigo, traigo gripa, y no hay que ser COVID, y con también enferme gente, entonces, por eso estoy aquí trabajando solo, ¿no? Pero bueno, estas son, son imágenes, que se generan, en forma, en forma sintética, ah, esto es aquí, lo que tengo, es un video de fotos, está viendo aquí en la mañana, le puse ahí, ponle variaciones a los rostros, a ver qué pasa, ¿no? Se explora, puntitos al azar, ahí de alrededor de la media, ponle, súmale un poquito de ruido, ahí, y genera rostros, vean, de abajo a la derecha, la boca abierta, no la genera muy bien, y eso tiene que ver, con que no hay muchas imágenes, de ese estilo, entonces, no aprende muy bien, o todavía no aprende muy bien, o el, el discriminador, no detecta que esta parte, le está fallando, entonces, vamos, esperemos que, para el lunes, ya están esos, esos datos, ya bien, corregidos, bueno, ah, perdón, estos son los, los rostros, sí, le volvió a correr, la misma imagen, a ver, de repente, le pone lente, al cuadro, ese de cabello raro, de repente, le puso lentes por ahí, bien, y estos son los que, los que generamos, o sea, después, después de tomar estas fotos, ¿verdad? Si le, si le seguimos usando un transformers, un transformer, para arreglar la textura, y hacer correcciones, y ya salen estas, ¿no? Pero es una etapa misteriosa, pero ya, no es lo mismo, hacer este, que el transformer tenga que corregir estas imágenes, a que tenga que corregir las super borrosas, en estas ya, hay bastante, y debe respetar más, entonces, esto debe quedar mucho mejor, este es, un trabajo que estamos trabajando, este, ¿cómo se llama? con otro estudiante, bueno, es continuación de, de esta camisbae, pero la estoy utilizando, para hacer super resolución, ya es la imagen más grande, ya no solo de, 256, sino de 512, o 1024, 1024, y ya son fotos, fotos de altísima calidad, ¿no? de que con mucho detalle, ya le corrige, cualquier cosa, que aquí, todavía, el cabello de la rubia, no aparece bien, los cabellos, los peinados, pues ya en estas, ya las se acaba de hacer, la corrección final, pero, hemos logrado, que la autoencoder variacional, y no, este, da buenos resultados, pues ya, de los resultados, más, más realistas, bueno, eso es lo que, quería platicarles, el artículo se llama, GAMIX BY, y está sometido, a ICAS 2024, bueno, aquí me sobró un cero, 2024, sí, bueno, lo mandamos a este, porque esperamos para ese tiempo terminar ya, y si no terminamos para esa fecha, pues ya no habrá que no reclame, este, no se crea troma, eh, al 2024, está enviado el artículo, pues bueno, eso lo quería comentarles, eh, la cosa fue que nos vinimos con mucho cuidado a revisar, que estaba haciendo la BAE, y, ya ganó que la encontramos, y dijimos, ay, alguien se ha dado cuenta de esto, no, porque la idea es muy sencilla, es, cambiar de producto de gaussianas, a mezcla de gaussianas, sí, al final, vamos agregando cosas para que mejore, pero la idea inicial es esa, dijimos, alguien ya lo hizo, y no, 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 no hay, no hay nada todavía en esta dirección, pues esa era la, la charla que, que tenía preparada para ustedes para el día de hoy, que es un trato de prácticas de poderes variacionales, este, que también son métodos bastante poderosos, que son la base de estos algoritmos que ahora estamos viendo como Dalí y estos métodos basados en difusión, lo que hace, el espacio latente ahí son espacios, es un espacio latente muy chiquito, de un tipo de cuantizado, pero tiene menos flexibilidad que las bajas, bueno, pues, muchas gracias por su atención, Jorge, muchas gracias a usted, Jorge Karina, por tan excelente presentación, a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, no sé si alguien aquí en la sala tenga alguna pregunta para, o si alguien en línea tenga alguna pregunta, necesitas le echar, niña, todo el tiempo, este, bueno, me va a recibir el número ahorita, yo sí tengo una pregunta, al inicio de sus diapositivas, cuando mostró los diagramas de los Open Codex, mencionó que primero pasaba sus datos X, a una capa Y, y después los mandaba, y después ya regresaba, a los valores que utilizaba para el entrenamiento, la pregunta es si, no es posible hacer ese paso, en una, el código es solamente utilizar uno, únicamente pasar de los X a la Y, y de la Y entrenar, no entiendo por qué fue necesario hacer, digamos, el segundo paso, ¿por qué pasar de la Y a la Z? Ah, este, por supuesto que se puede pasar, directamente, eso, era nomás para ejemplificar, dónde quedaron las Y, o sea, hay un espacio que da la red, que es Y, que es, digamos, la, este, la codificación de la red, tal vez sea la pura red convolucional, y si requerimos luego construir un vector, ¿verdad?, que se puede interpretar como medias y varías, y en ese estándar, eso es nada más, pero sí, efectivamente la Y es, no más el nombre que le ponemos a la última capa convolucional, si quieren verlo así, sí, y podríamos, obviarla. ¿Qué tal Mariano? Hola, ¿qué tal? La pregunta es, bueno, los, transformers, este, hay una manera reciente de envenenarlos, este, en el entrenamiento, de tal manera que si tú incluyes una imagen en el entrenamiento, este, aparecen cosas súper raras, este, es como, como un ataque adversario, pero, sí, pero que hace que, que ahora las cosas que generes, este, pues salgan como gatos con cinco patas, o sea, que pierde calidad, si incluye la imagen, y eso lo ponen como una manera de, de defenderse, este, imágenes que tengan copyright, o, o que, quiera, quiera hacer, este, imágenes, fake, ¿no? o sea, en donde pongas a alguien, este, haciendo una cosa que no es, etcétera, entonces, la pregunta es, serán tan, es muy especulativo, ¿no? Pero, pero, ¿cómo ves las, 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 en ese sentido, este, si son tan susceptibles, o, o menos susceptibles a envenenamiento? Ok, mira, de hecho, bueno, más que, este, no solo las, digamos, las transformers, sino, digamos, las VQBs, que es la base de los métodos, estos generativos, impresionantes de ahora como Dalí, ¿en qué consiste el vector? Decir que tenemos un vector, con media cero, una PZ, que la Z sea un vector que es una distribución conocida, decimos, Z es en realidad, este, tomamos los, tomamos vectores, digamos, una imagen se comprime a un espacio de 8 por 8, por decir algo, por, y cada uno de esos 8 por 8 es un vector de tamaños 500, bueno, tenemos una colección de vectores, y entonces, decimos, ¿a cuál le corresponde ese? Entonces, en lugar de tener una imagen de 8 por 8 por 500, pues tenemos 8, por 8, 64, índices, que nos dice cuál es el vector que le corresponde, entonces, 64, y se acaban prácticamente en menos de un byte, entonces, queda súper comprimido, y estos métodos, lo que pasa es la distribución de esos espacios latentes, que son ya, digamos, índices a vectores, entonces, es muy común, es muy frecuente, en estos, en estos métodos generadores, que de repente, este, al estar generando esos mapas de índices, se equivoquen, y generan caballos con 4 o 5 patas, o 3, o sea, las imágenes son impresionantes, todas las que se generan con Dalí, y estos, pero, son muy sensibles a este tipo de errores, a tener, una mano con un dedo de más, o un dedo de menos, porque hay que ir generándolos, y eso tiene que ver con las redes recurrentes, las redes recurrentes pueden equivocarse, y generar dos veces la misma palabra, o faltarles una palabra, y las palabras acá significan, rasgos locales, entonces, aunque globalmente, las imágenes se ven relativamente bien, cuando lo vemos, hay inconsistencias locales, eso, las VAES, son menos sensibles a ese tipo de problemas, las VAES, además las transiciones, las pueden manejar mejor, o sea, el pasar de un rostro a otro rostro, el espacio latente, no hace esto de, si tengo una chica, volteando hacia la izquierda, y otra desde la derecha, en medio no va a generar cuatro ojos, los cuatro ojos de derecha y de izquierda, si no va moviendo los ojos, los va recorriendo, eso, no se puede hacer con los métodos clásicos, o son los problemas que, que pueden aparecer en los métodos clásicos, en los clásicos, me estoy refiriendo a Dalí, y estos métodos basados en Transformers, y en Stable Diffusion, por ejemplo, entonces, estos métodos más robustos, la VAES, problema, son borrosas las imágenes, aunque ya logramos avanzar bastante, yo esperaría que, bueno, son redes chiquitas, entre todas, digamos, comparada con aquellas, no sé si entrenándola con muchos millones de rostros, podamos tener todavía mejores soldados todavía, pero en eso estamos, muchas gracias, sí, no sé si hay alguna otra pregunta, en chat o aquí, bueno, entonces creo que, estamos por finalizada, el seminario, le vamos a entregar al Jorge Mariano, su reconocimiento, se lo vamos a mandar en línea, porque, es cierto que no, pero el reconocimiento, va dirigido al doctor Mariano Rivera, por el partido del seminario, OPAE, y Rauschen, Nixtur, Vasily Posterior, firmado por el doctor, Pedro Humberto López Mariscal, lo viéramos por el correo también. Sí, muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.